¡Suscríbete al canal! De último momento, me complace informarles que el índice de desapariciones bajó a cero. Devolveremos los minerales y el petróleo bajo la tierra para afrontar la crisis climática. Reacciona, loco. Las personas defensoras de derechos tienen un papel fundamental en el acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza, con el objetivo de poner de manifiesto las transgresiones cometidas por los gobiernos y las entidades privadas. INRED, 30 años por la defensa de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza.